Este 7 de agosto, el club de fútbol Cruz Azul anunció que Ricardo el Tuca Ferretti dejará de ser su entrenador, luego de la disputa de tres jornadas en la apertura 2023 de la Liga MX. La decisión de poner fin a su vínculo laboral con el entrenador Ricardo Ferretti se tomó en base a los resultados obtenidos en semanas recientes, según informó la institución en un comunicado. El comunicado también expresó su agradecimiento por la experiencia brindada a los jugadores y el cariño ofrecido a la afición. Reconocieron la amplia trayectoria y enseñanzas de Ferretti que dejará una marca duradera en las futuras generaciones. Agencia Informativa de México